Llegaron a Culiacán y se internan en la sierra Buscaban al eme grande, andan detrás de esa fiera Y los perros amaistados, dan con su madriguera A como lo han hostigado, a quien dedicó el corrido Siempre a recordar el nombre de sus compadres queridos Que han provocado un coraje, lo de Amado Carrillo Yo sé que se llega el triunfo detrás del viene el M El M llegó a la meta y por eso se le hostiga Quiso el gobierno apresano, se le volvió a joder miga Para los arboleros y rameros de la broma, Badiraguato, Tinaloa En especial para mi cuñado Jaime Limón Y arriba Los Ángeles, California Quien sabe hacer bien las cosas, siempre ha de evitar problemas Y si apeteces la miel, hay broncas en las colmenas Y si estás bien con la ley, te protege de esas piernas Colmenas muy afumadas, que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro, el mejor de sus amigos Como un hombre muere en la raya, con el filo de un cuchillo Con un teta te pude mi cuna, y lo que traigo es ganar Al cabo mundo hay te queda, para mi no hay esperanza Y este cuerno de disco, cayó el teco por mi rama Música Música